marzo del 2022 el primer viernes de cada mes hay eventos aquí en el centro de modesto pueden venir gracias mis loquitos ya me voy una boda miren el carro que bonito en la boda de corea coreanos qué bonito aquí divirtiéndome solita porque mi hija con la chiquilina paseando con su papá con la mamá y aquí el galo la noche está muy agradable como ven que hace frío hace hace algo de frío está bien agradable casa del maestro pueden venir a comer aquí casa maestros qué bonito modesto el galo el centro de modesto el galo hasta luego mucha música mucha música miren qué bonito el galo miren qué bonito el galo la noche para que el galo no es un par disparo de complained desvi Надé que el galo del galo es verde es que no la Marina esta empieza de tocar en desviендio a luck Informationque initially es muy ropa pero eso es así su propio gual-garita se peta ya no se desviere el galo de las s baz Cockro Caldas del galo de form chị de la jovencola y se van a Actá las puertas a las penales en luxan las luas buscindos las ruas carsas son una galo de jogue en el galo de saludo